¡Hola! Para todas las personitas que no me conocen, soy Anaí Ríos y seré su presentadora del día de hoy. Si estás viendo este video y no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo. Prometo darle like a tu comentario. Recuerda activar la campanita, ya que así sabrás cuando subimos un nuevo video. No olvides seguirme en Instagram y en TikTok. Te dejaré los links en la cajita de descripción. Espero que disfruten mucho de este video. Los quiero mucho. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Comenzamos con los saludos. Pep Villa, Thiago Sterling, Eliezer Gavilanes, Adonis Holguín, Jenny Cuervo. Mi gente, el resto de saludos al final del video. Tres jugadores se pelean por el puesto de titular que dejó Calo Rodríguez. Moisés Corozo, el Kunti Caicedo y Anderson Ordóñez son las opciones que maneja Liga de Quito. El COE Nacional aprueba la fecha tentativa para el retorno del campeonato. Miguel Ángel Loor confirmó esta noticia. Se quedó sin equipo en el fútbol ecuatoriano, pero espera salir al exterior. La esperanza que tiene Cristian Alemán para no quedarse sin jugar al fútbol. Nego cualquier deuda pendiente por el tema Sebastián Pérez. José Francisco Ceballos se pronunció respecto a los 150 mil dólares tras el reclamo al TAS por el exjugador amarillo. Barcelona se reforza para Copa Libertadores. Jefferson Orejuela, José Angulo, Michael Arroyo, Alexander Bolaños y Adonis Preciado serán las sorpresas de este torneo internacional. Es uno de los jugadores más rápidos que tiene la Liga MX. Aníbal Chalá aportó con una asistencia para su equipo el Toluca. Lució la nueva camiseta del Wolverhampton y sorprendió a todos. Tremenda indumentaria que usará Leonardo Campana para esta temporada. La millón a la cifra que pagará Ronaldo por Quique Saverio. El Real Valladolid oficializó su propuesta para el ecuatoriano. La mejor novela de la tricolor, la serie de Ecuavisa, rompió expectativas demostrando que la producción ecuatoriana está a la altura de Sudamérica. Lo conocen como el Ronaldinho pero en el tenis. Esta persona demostró sus habilidades que tiene para este deporte. Es el más querido por todos sus jugadores. El peculiar recibimiento que tuvo Marcelo El Oco Bielsa por parte de la plantilla de Let's United. Se subió a ver el balón que se había ido a la casa del vecino y se encontró con tremenda sorpresa. Esta persona no solamente recuperó su balón, sino que encontró varios que habían estado por mucho tiempo en el tejado del vecino. Prefirió a Neymar que a Kylian Mbappé. El técnico de Atlético de Madrid, Diego Simeone, explicó las diferencias entre ambas glorias del fútbol. Neymar o Mbappé, ¿a quién cogerías? Neymar. Neymar, seguro. Yo pensé que iba a ser de Mbappé. ¿Viste? ¿Por? ¿Por? No sé. A Neymar lo harías trabajar también. No sé, pero mira, mucha gente estará sorprendida porque dirá... Neymar trabaja. Yo me acuerdo en el Barcelona de Luis Enrique. Yo lo veía que tenía un trabajo, a ver, menor posiblemente, pero en los partidos que tenía que trabajar y dar una mano al equipo. Lo daba en la selección de su país. Trabaja. Es un chico que se lo ve aplicado a una posición. Yo creo que Mbappé es mucho más individualista, por ejemplo. Que es un jugador extraordinario también, ¿no? Pero mucho más individualista y posiblemente hasta sin una posición definida. Neymar tiene una posición más de jugador de equipo. Tremendo regalo para todos los jugadores de la Juve. Cristiano Ronaldo, Cuadrado y toda la plantilla recibieron un Jeep 4x4 híbrido. Como regalo por haber quedado campeones de la Liga Italiana. El Coen Nacional aprueba la fecha tentativa para el retorno del campeonato. Miguel Ángel Oor confirmó esta noticia. Mediante un comunicado, el máximo dirigente de la Liga Pro ratificó que este 15 de agosto será el regreso de la quinta fecha del torneo nacional. Tres jugadores se pelean por el puesto de titular que dejó Calo Rodríguez. Moisés Corozo, el Kunti Caicedo y Anderson Ordóñez son las opciones que maneja Liga de Quito. Durante el programa Ego Digital, este confirmó cuál de los tres jugadores será el que acompañe a Franklin Guerra en la titularidad. Franklin Guerra, obviamente, ¿no? Y el otro, el acompañante de él será Anderson Ordóñez. Barcelona se reforza para Copa Libertadores. Jefferson Orejuela, José Angulo, Michael Arroyo, Alexander Bolaños y Adonis Preciado serán las sorpresas de este torneo internacional. Tras la aprobación por parte de la Comebol, el conjunto amarillo podrá reemplazar a sus cinco refuerzos por otros jugadores ya inscritos que salieron del equipo, los cuales son Washington Vera, Christian Alemán, Stalin Caicedo, Angelo Quiñones y Bayan Rivera. Nego cualquier deuda pendiente por el tema Sebastián Pérez. José Francisco Ceballos se pronunció respecto a los 150 mil dólares tras el reclamo al TAS por el exjugador amarillo. Tras el rechazo que tuvo este organismo por el TAS respecto al tema Sebastián Pérez, el expresidente Pepe Pancho negó que haya quedado alguna deuda pendiente, ya que según su persona se canceló 120 mil dólares y dentro de este rubro ya estaba contemplado los 150 mil dólares por gastos del abogado que defendió el caso del colombiano. Se quedó sin equipo en el fútbol ecuatoriano, pero espera salir al exterior. La esperanza que tiene Christian Alemán para no quedarse sin jugar al fútbol, pese a que el pasado viernes el libro de pases se cerró para la Liga Pro, la periodista Gisela Buendía confirmó que Christian Alemán está entrenando con Guayaquil City y que su representante está en conversaciones con un equipo del exterior para que así el ecuatoriano continúe jugando al fútbol. Es uno de los jugadores más rápidos que tiene la Liga MX, Aníbal Chalá aportó con una asistencia para su equipo el Toluca, pese a que su equipo perdió 3x1 ante el Monterrey, el ecuatoriano fue el más destacado, consecuencia a su tremenda velocidad y dominio que tiene con el balón, el cual contribuyó con una asistencia para el único tanto de los Diablos Rojos en la primera fecha del torneo mexicano. Lució la nueva camiseta del Wolverhampton y sorprendió a todos, tremenda indumentaria que usará Leonardo Campana para esta temporada. El delantero mostró la nueva camiseta que usará con el conjunto inglés para la temporada 2020-2021. Mediante su cuenta de Instagram, el ecuatoriano publicó un video donde se puso la nueva camiseta del Wolverhampton y que en esta nueva temporada espera tener la oportunidad para poder debutar en la Premier League. La millonada cifra que pagará Ronaldo por Quique Saverio, el Real Valladolid oficializó su propuesta para el ecuatoriano. Tras su salida del FC Barcelona, el jugador es dueño de sus derechos deportivos y eso ha facilitado el interés por varios clubes de España, los cuales son el Alavés y el Real Valladolid. Este último confirmó su interés hacia Quique Saverio, donde su presidente y dueño del equipo, Ronaldo, ha manifestado que pondrá sobre la mesa 10 millones de dólares por la compra total del tricolor. La mejor novela de la tricolor, la serie de Coavisa, rompió expectativas demostrando que la producción ecuatoriana está a la altura de Sudamérica. Tras el estreno de su primer capítulo, esta novela tuvo sentimientos encontrados por parte del público, pero lo más destacado fue la adrenalina que se vivió dentro del camerino entre el bolillo Gómez con sus jugadores, a comparación de las cosas raras que ha tenido el expresidente Luis Chiriboga con la tricolor. A continuación mostraremos los mejores momentos del primer capítulo. ¡No, no, no! ¡Está emocionado! ¡No hay pasos! ¡Vatos! ¡Tranquilos, mancha, tranquilos! Los muchachos están bien parados dentro de la cancha antiguillera y no. Además, déjame decirte una cosa. Vamos 14 minutos y nos han hecho un gol todavía. Eso es bastante meritorio. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Vamos 15 minutos del primer tiempo! ¡Gol! 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 ¡Muertos! 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 ¡Papaya a los jugadores! ¡Todo el espacio! ¿Pero a qué salió Pepe Pancho? ¿A cazar mariposas? El segundo gol uruguayo se debe a una descoordinación de Pepe Pancho por su defensa. ¡Necesito más entrega en la cancha! Que si pierden la pelota la recuperan, generen presión, oportunidades de gol, muchachos. ¡Están dormidos en esa cancha! Profe, disculpe, pero nosotros también necesitamos zapatos especiales para jugar en esta cancha pesada. ¿Sí o no, compañeros? ¡Profe, no estamos cómodos con estos zapatos! Esto hasta en las ligas barriales se sabe. ¡Ay, claro, hágase loco, hágase loco! ¡Ya, ya, 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 muchachos, ya! Yo soy consciente que no estamos jugando con las condiciones adecuadas. Ni con los zapatos, también sé que no está aquí. Sé que necesito otro delantero, pero entonces ¿qué hacemos, hermano? ¡Tenemos que ganar los partidos! ¡Que se nota la entrega, la camiseta! ¡El amor al equipo, muchachos! En el segundo tiempo tenemos que remontar, empatar. ¿Quién dice que no podemos ganar, muchachos? ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Vamos, garraquera! Oigan, compañeros, yo tengo bastante experiencia en este pasado por varias eliminatorias y varios fracasos también. No le dejemos solo al profe así, pues. ¡Nada! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! 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 Entrevistas a tus jugadores favoritos, entre otros! Tenemos contenido exclusivo, así que corre a verlo. El link te lo dejo en la cajita de descripción. ¡Vamos!